El magistrado Arturo Lara Martínez rindió su primer informe como presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, acompañado de representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los juicios en línea fue el trabajo a destacar por parte del presidente del Tribunal, tecnología que se puso en marcha apenas el mes pasado, pero que ya ha dado buenos resultados en ahorro de tiempo para quienes acuden a presentar una demanda por la actuación de la Administración Pública. Además, Arturo Lara habló sobre la profesionalización de los abogados interesados en la Justicia Administrativa. Este año se culminaron los trámites necesarios para que en el año 2016 se inicie el programa de maestría en Justicia Administrativa. Se trata de un programa único en su clase a nivel nacional con la opción de una doble titulación, esto es, como especialista y como maestro en Justicia Administrativa, con acceso a obtener cédula profesional de ambos grados por parte de la Secretaría de Educación Pública. Por otra parte, en este año se concretó la creación de la coordinación de actuarios con la finalidad de brindar un mejor servicio a los usuarios, ya que año con año el crecimiento en esta área es exponencial. Durante el último año, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo recibió 1.943 demandas, lo que representa un 5.7% más de las recibidas durante el 2014 del total de demandas que atendieron los magistrados del tribunal. Al informe acudieron diputados locales, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Miguel Valadez Reyes, y el gobernador del Estado, Miguel Márquez Márquez, además de abogados, representantes de partidos políticos y defensores de oficio. En el periodo que se culmina, tras un camino de esfuerzo, se logró implementar el juicio en línea. Debo decir que esta modalidad amplía el acceso a la justicia y reduce el costo de los procesos, pero no sustituye los valores con los que deben conducirse los juzgadores. Hablo de imparcialidad, independencia, honestidad, objetividad y profesionalismo. En resumen, el objetivo es que haya menos trámites para iniciar y continuar los procesos jurisdiccionales, que estos se desarrollen en menos tiempo, que cuesten menos y que esto ayude a una mejor impartición de justicia. Carmen Pisano, Zona Franca.